Bueno, ya vemos en la víspera también de San Bernabé, que siguen todos los días y actos muy bonitos. Y hoy vamos a hablar también con el señor Martín, que es representante también, jefe de la policía local, que nos va a hablar en este día y que, ¿cómo te ha ocurrido la feria? Yo creo que no he escuchado ninguna queja, no sé que vosotros que lo habéis vivido más de dentro, pero ¿cómo está yendo todos estos días? Muy buenos días. Buenos días, bueno, pues está transcurriendo dentro de lo normal, siempre hay alguna cosita, ¿no? Siempre en las fechas en que estamos, en las ferias, siempre hay alguno que se toma alguna copa de más y no sabe beberla, pero que por lo normal está transcurriendo dentro de lo que se espera, porque el operativo está montado para atender la afluencia de público que está habiendo y en principio está discurriendo todo dentro de lo normal y dentro de lo esperado, que eso es lo bueno. Y si habéis juntado los tres cuerpos, ¿no? La Policía Local, la Nacional, la Guardia Civil, que están de aniversario también, la Benemenita. Sí, están en su 175 aniversario y el Ayuntamiento de Marbella, el pueblo de Marbella, pues ha entendido reconocer la labor que viene haciendo, no solo hoy, sino desde hace bastante tiempo, en bien de la seguridad del municipio, ¿no? Entonces, un reconocimiento que es de agradecer, y así lo han dicho, y que demuestra la buena cordialidad que existe entre todos los cuerpos que intervenimos dentro del término municipal. Bueno, ya dijo usted en rueda de prensa que se había puesto mucho dispositivo de seguridad e incluso se había ampliado lo que es el cuerpo para que hubiese más personas pendientes de la seguridad, ¿no?, de todos los que vienen a la feria. Sí, llegando la feria u otro evento, en este caso la feria, se ha hecho un servicio distribuido en cuatro turnos distintos, tres para el turno de feria, y una parte que cubre las 24 horas del día las necesidades del municipio, o sea que tenemos dimensionada la plantilla para que ocurra una feria y una fiesta lo más normal y lo más tranquila posible. Estamos moviendo en orden a 100, 105 policías diarios para atender todas las necesidades del municipio y las ferias. Hay una cámara de vigilancia que creo que hay gente que no se entera que les roban, y ahí están las cámaras para la FEDE, ¿no?, para quien ha sido... Sí, por suerte no está habiendo muchos incidentes en ese sentido, pero es cierto, están ahí las cámaras, que en el caso de que hagan falta, pues las tenemos a disposición de toda persona que lo necesite y para nosotros mismos. Y además este año con la peculiaridad de que hemos mejorado la calidad de la imagen que tienen, de la captación de la imagen, entonces ahora es una herramienta más útil para nuestro trabajo. Y mañana es el día del patrón, sí que también os veremos en ese desfile, como estáis todos los días y cada año. Sí, tenemos la cívico-religiosa por la mañana a las 10 y después a las 12 la San Bernabé, el procesamiento de San Bernabé, o sea que sí, que ahí estaremos. Enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra labor, y nos vemos estos días que queda mucho, y todos los días aquí estáis velando siempre por la seguridad de todos, no solamente en la feria, sino todos los días. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a vosotros y por el reconocimiento, evidentemente. Gracias.